Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están muy cerca la cámara? Bueno, no importa. Al fin y al cabo lo que voy a presentar es pequeñito. ¡Es esto! ¡Es esta hermosura! No es más que un pegamento de este lado y de este otro. Es un corrector de polígrafo, etc. Y lo hace muy, muy bien. Ahorita lo vamos a ver en acción. Y vamos a ver las primeras, primeritas impresiones de los plumones Shelly Pastel. Estos son punta bala, son seis piezas. Viene en este tipo de empaque. Y... Vean nomás. Es bolsita Ziploc. Son seis colositos. La bolsita pues realmente no trae mucha información. No me dice Shelly, colores pastel y así. Hecho en China. Y el empaquecito. Y... Los plumoncitos están bien bonitos. Tienen como pequeños triangulitos serigrafiados en color blanco en todo su... Ahora sí que en toda su extensión. Y pues... Obviamente... Aquí... La marca... Que dice... Plumones Pastel Shelly. La punta... Pues es así. Es una punta bala que termina... Fino por lo que vas a poder hacer punto fino y trazo medio. Por lo que si tú haces caligrafía, lettering, falsa caligrafía... O simplemente coloreas mandalas de forma... Así como... Pues... Delgaditas... O pequeñas. De franjas muy pequeñitas, muy finitas. Pues vas a poder llegar tranquilamente... Hasta el rincón más... Más rincóndito... De tu mandala. Ahora bien... Hay... Seis colores nada más. Morado, verde... Eh... Rosa, durazno, azul y amarillo. Todos están bien, bien, bien bonitos. Y estos... Pintan y escriben así. Miren. Así es el rosa. Así es como puedes escribir. Haces trazo fino y haces... Trazo grueso. Este es el durazno. El amarillo. El verde. El azul. Que parece más como un aqua. Y... Esto... Pega así de bien. Vean. Sostiene súper perfecto. Y yo creo que si me esfuerzo... Lo puedo despegar. Pero pues no... No es la intención. Y así es como se ve cuando cubre... El... Bolígrafo. Vamos a hacer otra línea. Para que lo puedan ver... Mejor. En la acción. Creo yo que... Está bien. Recuerden que yo no tengo mucha experiencia... En este tipo de producto. Obviamente yo creo que si lo raspas... Como cualquier otro... Estos... Que son así como de cintita... Pues va a salir... El producto. Pero... No sale tanto. Y en cuanto... A pegamento... Es igual. Si se fijan... Tiene como puntitos. Está muy padre. Así es que... Vamos a terminar... De adherirlo... Lo mejor posible. Para tener... Un mejor... Acabado... Acabado... En el pegado. A mí me parece... Excelente. Sobre todo... Para fotos... En este caso... Como notas adhesivas... Que... Pues las quieras terminar de pegar... O bien para la gente que hace bullet journal... Cosas así... Creo que va a ser... Muy fácil de... Trabajar con él. Ahora bien... ¿Cómo ocupe... El... Punta pincel... Para que pudiera manejar... La punta delgada... Y... Y... Gruesa del trazo... Pues es muy simple. Únicamente... Bajas de costado... Tu... Y... Plumón... Y lo... Subes. Como puedes apreciar... Pues... Se hace perfecto... Y... Y... Pues... Escribes... Normal... Creo yo... Y... Pues listo... Realmente no tiene... Ciencia... Ahora bien... Esto... Algo que me puede gustar mucho... Es que... Si lo trabajas rápido... No te deja entrelineado... En el coloreado... A diferencia de que si lo haces... Pues... Lento... 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 Y dejas huecos... Y luego te regresas... A rellenarlos... A rellenarlos... Ahí si se nota como que... Una doble línea... Sin embargo... Una vez seco... Ya no está eh... Se borra... Así es que... Pues eso... Está muy... Muy... Muy padre... Y ahora les muestro... Un detalle que no me gustó... Y es que... El rosa... Es tan tenue... Que... No se nota... O sea... Sé que está ahí... Sé que por aquí existe... Pero... Está demasiado... Demasiado... Clarito... Y me cuesta trabajo... Pues... Ubicar que ahí está... Entonces... Esto... No sé si es un defecto del plumón... Eh... Yo creo que... Voy a comprar... Otro paquetito de estos... Pues para confirmar... Si de veras el rosa... Está... Así... O está fallado en mí... Porque... Si se me hace como muy... Muy extraño eso... Y no me convence la idea de que... De que... Sea un tono tan clarito... O bueno... Igual sí... Este sí es muy pastel... Pastelito... Pastelote... Y... Ya... Básicamente... Eso es todo... Así es como se ven... Los plumones... Así es como... Funciona la garrita... Este salió... En 15 pesos... De mayoreo... En plaza... Mesones... Y estos costaron... ¿Qué? 30... 35 pesos... No recuerdo bien... En... Igual... Plaza mesones... Producto... Venta por mayoreo... Si les interesa... La marca Shelly... Aquí les voy a dejar... En esta orillita... Por aquí... Una lista de videos... En relación... A todo lo que hay en el canal... De esos productos... Por si tienen alguna inquietud... O están por comprar algún producto de esta marca... Pues antes de que lo hagan... Pues puedan ver... Y pues checar... Si es lo que ustedes esperan... O no... Así es... Que... Eso es... Básicamente... Todo... No hay mucho que... Decir... En relación... A este producto... Perdón que ahora no hice... Esto de grabar... Y... Video acelerado... Y eso... Pero como ustedes saben... Eh... A raíz del temblor... Del mes pasado... De septiembre... Eh... Que raro... ¿Verdad? Que tiemblan... Septiembre aquí en México... Este... Pues... Tuve un incidente... Con mi computadora... Se cayó... Se destrozó el ventilador... No se destrozó... Ni la pantalla... Ni teclado... Ni nada... Pero mi computadora... Sin ventilador... No puede encender... Es una laptop... Y... Tristemente... Todos los archivos... De primeras impresiones... Originales... Porque este es un segundo video... Pues se quedaron ahí... No puedo sacarlos... No puedo editarlos... Tengo ahorita... Una computadora... Viejita mía... Eh... Que lamentablemente... No es compatible con mi editor de Filmora... Por la edición que tiene... Es decir... Eh... Yo ocupaba Filmora 10... Y... Las capacidades técnicas... No me funcionan... Aquí en esta computadora... Y luego me... Hicieron el favor de recomendarme... Otra... Eh... Otro editor de videos... En este caso uno gratuito... Que se llama... Da Vinci... Resuelve... O algo así... Y pues... ¿Qué creen? Que tampoco es compatible... Con el sistema operativo... Que ahorita está manejando esa computadora... Así es que... Una de dos... O tengo que dejar de comprar... Blumones... Y ahorrar para... Una... Computadora... Nueva... O... Este... No sé... No tengo idea... Tal vez... Eh... Editar en el... Celular... Pero no lo... Veo cómodo... Y... No sé cuánto tiempo eso tarde... Entonces así van a salir ahorita... Mis videos sin edición... A una sola toma... Y disculpen si no es lo... Lo mejor del mundo... Pero bueno... Tampoco he hecho... Los mejores videos del mundo... Nunca... Así es que... Seguiremos siendo igual de locos y normales... Aquí en este canal... Hablando de... Las cosas como... Eh... Nos gusta... Lo más honesto posible... Con una opinión... Obviamente mía... Sin que nadie me la pida... En base a mi... Experiencia... Eh... Gustos y sensaciones... Pero pues... Ya... De forma... Imparcial... Eh... He dicho lo que es bueno y malo de un producto... Desde... El punto de vista... Que se espera... Que... Que tengan... ¿No? Y pues bueno... Básicamente... Eso es todo... Ahora sí que... Nos estamos viendo... Cuídense mucho... Y bueno... Les dejo acá... La lista... De... Los... Vídeos... Eh... Para que si les interesa algo más de la marca Shelly... Pues... Ahí le cliclen... Y ya sea más fácil... Porque le dicen que luego no encuentran las cosas aquí en mi canal... Así es que... Nos estamos viendo... Cuídense mucho... Nos... Bye-bye... 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 Bye-bye...